...representadas dentro de nuestra comisión, para que así, todas las bancadas tengan conocimiento de toda la documentación y todo lo que ha pasado con Montevideo. Solamente para finalizar recordarles a los andelistas, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros quienes tenemos que responder al país esta vez. Ellos respondieron, ya votando por nosotros, para nosotros tenemos que devolver esa confianza a ellos, sacando a todos los corruptos, sean quienes sean, sean quienes sean y ocupen el cargo que ocupen o que ostenten. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, señor asombrista. Tiene la palabra el señor asombrista.